Muchas gracias, presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, es de la mayor relevancia este punto de acuerdo que se está discutiendo, de la mayor relevancia y por supuesto es importantísimo que podamos dimensionar la preocupación, como lo expresa el propio punto de acuerdo, la grave preocupación por el anuncio del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin duda sabe, es sabedor de las consecuencias económicas que tendrían para nuestro país. No es el trato que se merece México, que está en un diálogo permanente con Estados Unidos y con Canadá en esta relación comercial, pero también debo reconocer que se ha reaccionado bien por parte del gobierno federal, es decir, se está buscando la vía correcta, la vía diplomática, que la comisión que ha designado el presidente acuda a Washington, pues deja la esperanza de que se tenga un buen resultado, quizá hoy se tenga buenas noticias, esperamos que así sea. Pero también, además de valorar esta negociación como lo refiere el propio punto de acuerdo, me parece que México debe tener un plan B, por si esto no avanza correctamente. No hay que perder de vista que el presidente de los Estados Unidos está próximo a iniciar su campaña de reelección. Estará el día 18 iniciando con su campaña. Y le ha gustado, no sería la primera vez, tomar a México como bandera de esas aspiraciones electorales. Por eso debemos de ir con pies de plomo. Me parece que es correcto que se llame a los secretarios a tener una reunión de trabajo donde debemos cerrar filas todos y todas, donde debemos abonarle al país encontrando soluciones. Entonces, nosotros hemos insistido en que ahora que el Ejecutivo Federal tiene este Consejo Económico, hay que involucrarlos también, hay que involucrar al propio Consejo Coordinador Empresarial también, hay que involucrar a los productores, a todos. Es un llamado a los mexicanos y a las mexicanas, porque si no la afectación puede ser muy seria, puede ser muy delicada. Nosotros tenemos una tarea que cumplir aquí en la parte que corresponde al Senado, la aprobación y como etapa posterior el Ejecutivo su ratificación de acuerdo con la ley correspondiente. Pero hoy el llamado es a cerrar filas, a estar unidos, a trabajar conjuntamente para encontrar soluciones. Celebro que se esté llevando a cabo esta búsqueda de una solución diplomática, pero sí tener clarísimo que se debe tener un plan B, que hace México, si se obstina el Ejecutivo de los Estados Unidos en hacer esta imposición y nos la hace efectiva el próximo lunes. Es muy importante este punto de acuerdo por el mensaje que lleva y además comunicarlo para que lo sepan, para que pueda estar enterado el propio Congreso de los Estados Unidos de lo que está diciendo el Congreso de los Estados Unidos, pero mexicanos, que es lo que estamos diciendo todas y todos. Hoy en un cierre de filas me parece que hoy debemos consolidar esto como un acuerdo unánime. Es absolutamente oportuno que se tome este punto de acuerdo y que se respalde en el terreno de los hechos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.